Hola ARMY, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal y en el vídeo de hoy tenemos otra nueva colaboración con Desi que os dejo el canal en la descripción y tenéis ahí arribita una tarjeta con su canal y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo como una especie de test ARMY de quién es la mejor ARMY, quién sabe más de ellos con este libro esto no está pagado, ¿vale? Este libro me lo han regalado hace años y esto tiene unas preguntas, luego al final tenemos las respuestas y cada una se va a hacer una serie de preguntas, quien acierte más preguntas ha ganado Primera pregunta, ¿cuál es el color favorito de J-Hope? El rojo A. Oro B. Azul C. Verde Ya no hay más respuestas Creo que el dorado Vale Yo me estoy basando en lo... Es el color verde O sea que has fallado la primera pregunta Señores, esto es falso, ¿vale? Siguiente pregunta ¿Quién ganó la medalla de oro en el RAM BTS? El reto en directo con perros llamado Amigos de las Mascotas A. Jin B. Harem C. J-Hope Jin ¿Harem? J-Hope ¿Estas son las preguntas de J-Hope o cómo va? Están fácil, ¿vale? A Harem lo llaman el dios de A. La guerra B. La paz C. La destrucción ARMY es el acrónimo D, adorable M. C. For Young A. Representa-ti B. Rol C. Radical Representa-ti S ¿Qué apodo se ha ganado Banksy-Hugge que reunió a BTS? A. Leyenda B. Hitman C. Mr. B Todo el mundo conocemos a Hitman, que es el lanzador de éxitos y lanzó a nuestros chicos Según los chicos, ¿Quién cocina mejor del grupo? Jin A. B. B. Jin C. Jankuk B. Jin ¿Con qué programa de televisión dijo Aarem que había aprendido inglés? Friends Lo he dicho, estas son las preguntas, ¿vale? Pero me lo sé porque lo sabe todo el mundo Cuando en una entrevista preguntaron qué miembro del grupo es el más divertido, los chicos de BTS señalaron a una persona, ¿a quién? A. Suga B. Jimin C. Jungkook Yo creo que Jimin Pues no, es Jungkook Que va a ser divertido Jungkook, a ver... Perdón... ¿Qué apodo le han dado los demás a Jin? A. Papá B. Abuelita C. Tía Ay... Eofu Papá Pues no, es la B. Abuelita El autógrafo de J-Hope Un trébol Incluye en el dibujo un objeto ¿Cuál? A. Un árbol B. Una flor C. Una abeja Un árbol Un árbol ¡Esta no es eso! ¡Eso! Dale, ¿quién dice Suga que es su grupo favorito? One Direction Backstreet Boys O NCYNC NCYNC En el videoclip del single Dope ¿Qué disfraz lleva Jungkook? A. Bombero Policía B. Soldado C. Policía 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 Solo tres de estas cuatro afirmaciones sobre harem son ciertas Tienes que decir cuál es la falsa Primera La comida favorita de harem es la carne, sea del tipo que sea Harem lleva siempre dos dólares en el bolsillo como muleto de la suerte Harem cree que tiene los pies feos Harem imita muy bien a Mars Simpson de los Simpsons ¿Cuál es la falsa? La de los dos dólares La falsa es la número tres Harem cree que tiene los pies feos Pues no lo cree Creo que serán bonitos, no sé Uff, está un poco difícil, voy a pasar Bueno, dale, dale, dale Me da igual ¿Seguro? Vamos a intentarlo Nunca es tarde para intentarlo A continuación te diré una lista de comentarios o tweets que varios famosos han hecho sobre ellos Sobre BTS Tienes que decir qué famoso es Conocer a los BTS es mejor que sonreír con la mirada Awww Yo creo que Chelsea Tyra Banks dijo Conocer a los BTS es mejor que sonreír con la mirada Por favor dejadme abajo en la cajita de comentarios, ¿eh? ¿Quién coño es esa? Tienes que decir cuál es la falsa Cuando Jin se unió a la banda llevaba ropa interior de color verde claro A partir de ese día sólo lleva calzoncillos de la suerte de ese color A Jin le gusta coleccionar figuritas de Super Mario Jin suele despertarse dos horas antes que los demás Jin quiere que su primer hijo sea una niña y que el segundo sea un niño Esa es la falsa La falsa es la número uno Uy, que quiere tener un niño y una niña Efectivamente Alguien se los dará Vamos a ir a por todas A mí no es la cosa de Jehove que te veo las intenciones Mierda Bueno vale, ya que no lo quieres de... Yo lo quiero desvícil, venga chavales, cuando pare Vamos a preguntarte por el niño Ajú, nos vamos Solo tres de estas cuatro afirmaciones sobre Bi son ciertas Pon un clic en la casilla de afirmaciones En este caso, que responda ella en la fila de la base Bi se describe como un mono Bi estaba muy unido a su abuela paterna Que lo cuidó durante catorce años Porque sus padres estaban muy ocupados trabajando en la granja Tres El superhéroe favorito de Bi es Iron Man Mira Cuatro De niño Bi quería ser astronauta Quería volver a sus raíces La de Iron Man Ese es Jungkook quien quiere ser... O su favorito es Iron Man Pues no, es la cuatro J-Hope salió en el videoclip de Break in my feeling Si J-Hope pudiera ser cualquier animal Escogería el majestuoso elefante J-Hope tiene una hermana mayor que es diseñadora de moda Ir de escaparate es uno de sus pasatiempos favoritos de J-Hope Me vais a pegar porque creo que voy a fallar La del elefante es la falsa No Es la del escaparate Es la dos Si J-Hope pudiera ser cualquier animal escogería el majestuoso elefante Esa es la falsa ¿no? Sí Esa es la que he dicho la del elefante Entonces bien Los videos siempre van con el corazón en la mano Pero... ¿Sabías completar las afirmaciones siguientes? No Aren Si conoces y sientes este momento de verdad con todo tu corazón Y reconoces que estás listo para aceptar el momento Entonces desde que naces toda tu vida puedes ser hermosa, cama, ordenador ¿ ouvert tarde? Yoken O� Eезде Seado Carme Bosque Bonita Chistes Querido Pantalones Pesado Restaurante Diaz Hermosa Hola, vamos a decir hermosa Toda tu vida puede ser pantalones mola mucho pantalones viajar mola mucho el pelo del todo después de ducharme bosque secarme un poco de lógica ahora dice no pantalones cuando me siento tanto querido querido que me elogien por mi cara bosque bonito bonito una de estas afirmaciones es falsa jimmy cree que cuando termine su vida volverá reencarnado en un pájaro el superhéroe favorito de jimmy es hulk porque arrasa con todo a su paso a jimmy le encanta hacerse selfies con su cámara jimmy cree que sus ojos son la mejor parte de su cuerpo creo que esa es la falsa la de sus ojos yo creo que la falsa lo primero es que he leído mal suscribirse a su canal porque ni puta lo dicho lo que dije en el capítulo valería anterior voy a pasar a ser quien publicó estos tweets grabé un vídeo pero los demás me dijeron que lo volviera a grabar porque de un guión no salía entonces lo volvía a grabar pero jim yo me dijo que lo volviera a intentar porque al parecer no sería empiezan las actividades gracias por querer siempre nosotros y por querernos durante todos estos cinco años últimamente y gracias a todos vosotros vivo más y experimento muchas cosas yo también os quiero muchísimo armi muchísimas felicidades a nuestro cual es el tuitero misterioso y además que completar la palabra es una frase hay una palabra que falta como en la de antes jimmy es fan de west un famoso rapero norteamericano que ni west arem estudio en nueva de bullet es el nombre de su primera gira de red bull bts aparecieron en un programa de entrevistas presentado por el en de generes de jimmy es como con esa es la que le dijo vosotros de cofa y se quedaba y no 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 el mayor miembro del grupo bien la primavera es la estación del año preferida de este miembro de bts vale averigua quien publicó estos tweets me convertiré en alguien más increíble que aporte fuerza muchas gracias a mí la última luna es de sangre gracias por acompañarnos estos cinco años muchas gracias de corazón los guardianes del army hace calor es el tuitero misterioso tampoco afirmaciones que han dicho y se arrepiente se arrepienten de haberlo dicho dice que hace contorsiones raras en la cama y tiene la mala costumbre de morderse las uñas bien tiene la cama más sucia yanko si se le suele ver durmiendo con los dos brazos por encima de la cabeza confesó que llevaba la ropa interior de jankook cuando éste la estaba buscando uy suga le gustan mucho los peluches y si tuviera un superpoder le gustaría poder hablar con los coches que jimmy uy que mal ha hecho la película de cars tomó prestado los auriculares de b y le dijo que no los encontraba cuando vi le pidió que se los devolviera a los dos meses los llevo puestos haremos en la última ronda demuestra tu nivel de fans otra vez el tweet es tarde así que llevar cuidado de vuelta a casa gracias y una de estas afirmaciones es falsa es sobre yung-gook el nombre artístico de yung-gook estuvo a punto de ser gaviota porque es el pájaro oficial de busán la ciudad portuaria donde creció me gusta el gaviota que te gusta quien estudias el gaviota parece ahí un mafioso de esto un cani el gaviota el gaviota que te llevas con tu camello no con el gaviota el animal favorito de yung-gook es la cebra hay un le gusta hacer vídeos de viajes de pequeño y un book quería ser jugador de badminton yo creo que el de la ciudad en la que nació y el hijo en 1994 que ciudades busán no pero tengo creo que ninguno en 2015 donaron más de 6.000 kilos de ropa no si los viti es y dice eso lanzaron oficialmente una campaña llamada los meses ayudó a los alumnos de su antigua escuela de primaria busan yo don sufragando los costes de los uniformes desde 2016 hasta que cerró en 2018 y min cuando cumplió 25 años quien no tiene 25 donó 10 kilos de ternera coreana a 39 hasta 39 orfanatos de corea con el nombre de a jing se unieron a la campaña challenge de corea para recaudar dinero y concienciar a la gente de los de la esclerosis y la tela no soy médico vale pero esclerosis lateral amitrófica en 2014 los viti es visitaron un hogar infantil y la residencia de ancianos para hablar con ellos y llevarles comida y bebida como parte del programa carihan no la última pregunta y donaron camisas firmadas por ellos a la subasta benéfica guillaha charity para recaudar dinero para las familias con pocos recursos no la cierto me voy a ser buena y le voy a dar una pista Vale, vamos a contar los puntos. A ver, que tengo que volver a contar. ¡No, no quiero listo de regalo! ¡Gracias, gracias! Por 3 puntos. Ella tiene 12 y yo tengo 15. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. No olvides darle like, no olvidéis suscribiros tanto a mi canal como a su canal que está en la descripción y aquí en la tarjetita. Y ya está. ¡Chao! ¡Y nos vemos!